El simulacro fue hace una hora, está suenando la alerta de sismo que está viendo aquí por seguro Es aquí la Facultad del Derecho que es donde veo que sale más gente Amén si hayas con la verga Estoy tranquilo No, 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 no. Por acá todavía suena. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.